Durante mucho tiempo fue un misterio como Carlos Ghosn, el exjefe de Nissan acusado de fraude fiscal, consiguió huir de Japón al Líbano. Ahora un padre estadounidense y su hijo han admitido haberle ayudado a burlar a las autoridades en 2019. El exveterano de las Fuerzas Especiales estadounidenses, Michael Taylor, de 60 años, y su hijo Peter, de 28, fueron extraditados a Estados Unidos acusados de haber sacado al magnate en una maleta. Lo hicieron en un jet privado mientras el Ejecutivo esperaba ser juzgado. Los fiscales estadounidenses calificaron su huida como uno de los actos de fuga más descarados y mejor orquestados de la historia reciente. En un tribunal de Tokio, los dos hombres decidieron no refutar los hechos expuestos por los fiscales en la acusación. Taylor y su hijo respondieron no cuando un juez les preguntó si había algún error en los cargos presentados por la oficina del fiscal de Tokio el lunes, dijo la agencia de noticias Reuters. Al padre y al hijo se les acusa de orquestar la fuga de Gon al Líbano desde el aeropuerto de Kansai, situado en el oeste de Japón, en diciembre de 2019. También les acusan de recibir US$ 1,30 millones a cambio. El exjefe de Nissan ha sido declarado fugitivo internacional, pero está refugiado en la casa en la que creció en Líbano, un país que no tiene ningún acuerdo de extradición con Japón. Según el relato escuchado en el tribunal, Gon estaba en libertad bajo fianza mientras esperaba el juicio por cuatro cargos de mala praxis financiera, que él niega, cuando logró escapar de la vigilancia de las autoridades y subirse a un jet privado. El especialista en seguridad privada Taylor y su hijo lucharon durante meses para evitar la extradición, antes de que la Corte Suprema de Estados Unidos los entregara a las autoridades japonesas en marzo. Los fiscales de Tokio se negaron a comentar sobre los cargos contra la pareja antes del juicio. La agencia de noticias Reuters recordó que la tasa de condenas en Japón es del 99%. Después de su llegada al Líbano, Gon dijo que había sido un rehén en Japón, donde solo le quedaba la opción de morir allí o huir. Un tribunal turco condenó a un ejecutivo de la compañía de aviones turca MNG y a dos pilotos por su papel en la operación para sacarle de Japón. Gon fue arrestado por primera vez por cargos de malas prácticas financieras en noviembre de 2018, acusado por supuestamente no informar sobre su paquete salarial durante cinco años hasta 2015. El brasileño Carlos Gon fue presidente del Consejo Directivo del Gigante Automovilístico Nissan, considerado un titán de esa industria desde hace casi 20 años. En noviembre de 2018 Nissan, que es el sexto fabricante de automóviles más grande del mundo, informó que había descubierto en una investigación interna que Gon había notificado a las autoridades ingresos menores a los reales. Por lo que el ejecutivo fue arrestado en Japón acusado de mala conducta financiera. Nacido en Rondnia, Brasil, con ascendencia libanesa y ciudadanía francesa, Gon dice que su origen despertó en él un sentimiento de ser diferente, lo que le ayudó a adaptarse a nuevas culturas. Llegó a ser considerado un potencial candidato a presidente de Líbano, pero acabó descartando la posibilidad porque ya tenía muchos empleos. Tras estudiar ingeniería en la Escuela Politécnica y la Escuela de Minas de París, Gon inició su carrera en Michelin, ocupando cargos en Francia y Brasil. Más tarde llegó a Renault. Se unió a Nissan en 1999, después de que Renault comprara una participación en el fabricante japonés, y se convirtió en su principal ejecutivo en 2001. El ejecutivo es considerado un titán porque fue responsable del dramático giro de Nissan en los primeros años del siglo XXI, cuando la empresa de automóviles estaba al borde de la quiebra.